Con el fin de dar a conocer recomendaciones para enfrentar el prolongado feriado de fiestas patrias y para prevenir posibles conductas de riesgo, es que tanto el municipio de Osorno como Carabineros de Chile informaron a la comunidad cómo se están preparando en conjunto para reforzar la seguridad de la comuna. En este sentido, Leonel Morales, director de Seguridad Pública Municipal, sostuvo que hace meses comenzaron las reuniones con distintas entidades de orden y seguridad para coordinar un trabajo en conjunto. Bueno, nosotros como Seguridad Pública, en primer lugar, efectuamos las coordinaciones ya hace mucho tiempo atrás con Carabineros, para poder coordinar de mejor manera los servicios policiales preventivos que la institución nos va a colaborar. Ya hemos tenido visitas en terreno también, junto con ellos, y también pedimos la colaboración por parte de la Policía de Investigaciones que junto a su brigada de extranjería también nos va a prestar el apoyo, la colaboración y el control que tenga que realizarse en el sector chullaca. Además de los inspectores municipales, funcionarios municipales y con un contingente importante de guardias de seguridad. La seguridad privada también va a estar presente en el Parque Chullaca, el municipio es un esfuerzo importante, vamos a contar con 40 guardias en forma permanente en el interior del parque, para asegurar la tranquilidad y que la comunidad disfrute de estas festividades patrias, eso en relación a lo que tiene que ver con Parque Chullaca. Además, el funcionario municipal sostuvo que la seguridad no solo se verá reforzada en el sector de Chullaca, sino que también en toda el área urbana y rural de la comuna. Además, reiteró la importancia del autocuidado en estas fechas, tanto para las personas que asisten a eventos masivos, como para aquellas familias que viajan y dejan sus casas. A mirada de la Dirección de Seguridad Pública vamos a implementar patrullajes preventivos en los sectores aledaños al Parque Chullaca, porque sabemos que en algunas oportunidades han ocurrido alguna comisión de algún ilícito, y también patrullajes en el sector urbano y rural. Es decir, nosotros estamos comprometidos desde la Dirección de Seguridad Pública, las instrucciones de nuestro alcalde, don Emeterio Carrillo, fueron claras y precisas, que tenemos que estar desplegados, no solo en el sector urbano, sino que también en el sector rural de la comuna, para poder dar y brindar una mayor seguridad a la comuna. Por otra parte, el mayor Diego Gajardo, comisario de la Primera Comisaría de Osorno, comentó cuáles son las acciones que tomarán en materia de orden y seguridad en la comuna. Sí, la verdad es que con los distintos actores que tenemos participación en la prevención, en los distintos ámbitos, y tanto en aspectos viales, como también propiamente en orden y seguridad pública, hemos tenido reuniones de coordinación con distintos estamentos, incluyendo también la ilustre municipalidad de Osorno, a través de su Dirección de Seguridad Pública. La verdad es que dentro de estas acciones coordinadas, hemos estado ya preparando, valga la redundancia, los preparativos que tienen por finalidad, garantizar los desplazamientos, tanto de transporte de locomoción colectiva, vehículos particulares, como también las fiestas costumbristas que se realizan en el recinto Chuyaca, como también en el recinto Sago, que está justamente enfrente por avenida 18 de septiembre. La verdad es que para ambos eventos que van a perdurar por el transcurso de estas festividades, se tiene una planificación que incluye también servicios de orden y seguridad al interior de estos recintos, como también de tránsito vehicular, sobre todo en las congestiones vehiculares que se producen en la avenida 18 de septiembre y las calles aledañas. Como también se están tomando todos aquellos resguardos que pudieran generar algún trastorno o alguna incomodidad a los usuarios y a los residentes de los sectores aledaños al parque Chuyaca y al recinto Sago. A su vez, el comisario hizo un sentido llamado a la comunidad a no manejar si van a ingerir bebidas alcohólicas y a utilizar de preferencia el transporte público, con la finalidad de evitar accidentes y empañar estas fiestas que son netamente para las familias. En este sentido, comentó que se han propuesto hacer todos los esfuerzos posibles para evitar accidentes fatales en automovilistas y transeúntes. La verdad que nosotros tenemos una meta importante en comparación al año pasado, en el sentido de que el año pasado tuvimos un registro de accidentes de tránsito, pero no tuvimos víctimas fatales. La verdad que es una situación que es muy favorable en relación a las fiestas patrias del año pasado, pero ahora tenemos un factor sumamente en contra, que es, por ejemplo, la cantidad de días es mucho mayor y puede generar ciertos factores condicionantes que podrían eventualmente generar algún cambio en los resultados. Esperemos que los conductores tomen conciencia, porque creo que indistintamente todas las actividades preventivas que se van a desarrollar conjuntamente con otros actores, creo que la prevención primeramente pasa por el autocuidado. Y cuando existe o adolece una conciencia de parte de los conductores para hacerse responsables por incompatibilizar la ingesta de bebidas alcohólicas con conducción, cuando esa conciencia no existe, existe una mayor probabilidad. Por lo tanto, también siempre el llamado va a ser generar una conciencia, una autoconciencia de ciertos conductores que van a hacer este uso de sus vehículos particulares a no ingerir bebidas alcohólicas. Ahora también hay otros factores a considerar, puede producirse eventualmente un accidente. Finalmente, el mayor se refirió a la activación del plan Ruta Segura. Contrarrestar y poder generar una mayor percepción de seguridad en las vías, tanto en los desplazamientos de peatones y de vehículos, se han dispuesto ya de la activación del plan Ruta Segura, que va a estar instalado en algunos puntos claves de los ingresos a Osorno, como también de la Ruta 5. A ver, que también los conductores y los usuarios no se hagan una mala idea de que esto es meramente para cursar infracciones, sino que es justamente para evitar accidentes de tránsito, para poder garantizar las condiciones de desplazamiento vehiculares y peatonales. Ambos funcionarios coincidieron en que por más medidas que puedan tomar las autoridades, es fundamental que el cuidado comience desde las familias. En este sentido, entregaron recomendaciones como mantener contacto con los vecinos en caso de salir de la ciudad, no dejar a los niños y niñas solos en espacio de mucha afluencia de personas, mantener en buen estado los vehículos con sus papeles al día y no conducir en caso de beber alcohol. Son todas acciones que buscan garantizar una positiva celebración de fiestas patrias.